El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el director del Instituto Tecnológico Textil, Vicente Blanes, han firmado un acuerdo de colaboración para la impartición del Máster Universitario en Ingeniería Textil. Con la rúbrica de este convenio, ambas instituciones aunan nuevamente esfuerzos en el diseño de una acción formativa con la que cubrir las necesidades y demandas del alumnado y el sector textil respectivamente. Además, el acuerdo suscrito entre la UPV y Aitex incluye la contratación en prácticas por parte del Instituto Tecnológico Textil de los tres alumnos con mejores expedientes académicos durante el primer semestre del Máster. Este convenio, de nuevo, es un poco la guinda, ¿no?, a darle marco a un conjunto de acciones que estamos desarrollando desde hace ya algún tiempo en formación, investigación e innovación, por lo que la evaluación es muy, muy positiva. El objetivo del Máster Universitario en Ingeniería Textil es reforzar los conocimientos en las materias, los procesos y la gestión de la industria textil. Los contenidos del título han sido elaborados por el profesorado del Campus de Alcoy y el personal de Aitex. Tras la firma del acuerdo de colaboración, el rector de la UPV ha visitado las instalaciones de Aitex. Durante el recorrido por los laboratorios y plantas experimentales, ha podido conocer los proyectos de Imasde en los que trabaja actualmente el Instituto Tecnológico Textil. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!